Siéntete con confianza, siéntete con confianza Eso es, si termina con una esquiva circular, ya vamos Ahí le tienes que dar la vuelta, le tienes que dar la vuelta a tu lado izquierdo Fino, bonito Eso, y ahí a defensa de tronco, ahí te defensa de tronco Ahí está, ahí ya, no voltees los ojos, muy bien Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está el mar, mire, mire aquí es Esa vena es, ahí te tienes que jalar, te tienes que jalar Pero tienes que terminar la combinación, no vas a ocupar un lado Y ahí tienes que hacer el giro, cuando vas a ocupar Ok, dame la mano derecha arriba Muy, esquiva circular, esquiva circular Ahí, 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 ahí le da la vuelta, ahí le da la vuelta Bien cerrada, bien cerrada Ahí, te hace falta de distancia Estira la mano, si no, 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 no Por arriba, por arriba, por arriba Con más confianza, como estabas entrando ahorita, Montse, vamos Eso, vamos, se avanza con pasos planos Prepárenla acá antes de entrar Prepárenla acá antes de entrar Prepárenla acá Eso, y ahí es tu defensa de tronco Ahí es tu defensa de tronco Tierra la guarda, cierta la guarda 10, en los 30 segundos, vamos Vamos, vamos, 30, 30, 30, 30, hija, vamos Aprieta, aprieta, Montse, vamos, hija, vamos, reina Con confianza, con confianza, hija, vamos Tiempo 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 Tiempo